bueno mis queridos amigos y aquí continuamos con otro vídeo más pues ya agradecida pues con diosito que todavía no si tiene por acá y aquí pues encontramos a elías que está pues hay chapeando y no lo estaba enfocando que está que está chapeando hay pues unos montecitos para que esto quede un solo día no están picando estamos acá ya rellenando esta parte sí el patrio que vamos a hacer pobre mariela ya estamos dijo a lo último ya descansó como pueden observar ahí ya le vamos dando el nivel primero pues como que comenzar a colocar todas las piedras y luego pues tratar de darle un cierto nivel de una altura ahora comenzamos ya a rellenar la cual pues como han estado observando ya con todos los muchachos mujeres sí hombres verdad como las hormigas o los son pop cuando encuentran el maíz de granita a granita y aquí me he quedado yo para para tratar de ir a nivelando un poco y agarrar las cargas sí para ir dando forma de lo que es el patio que tenemos aquí a correditorias sigan tirando el chinchillo hoy viene otro siguen llegando siguen llegando a los meses le encontré y me alcanzó y me dejó ah, ¿es que es el flash? de vera papá estos bechos si tienen fuerza así lo tiro yo, mira Olga, ¿te fijas papá? ah sí hombre claro me fijé ¿qué más una maestra con una maestra? ah no, yo soy un genero mira cómo tirarme los sacos en el ojo yo le he enseñado a ella ah bueno no salí nada el día es auxilio es que el saco está bien bueno, sí ah no, el saco es inservible ya se servió ya no, ya no ya no caigues ya no pipe ya no sirve ya no pipe es Mateo no, no le fracasó mi piel medianita también Hasta puja Pobre llame Ay no, que mala es la llame Si, descansen a su media Tres Que bueno Ay, donde le tiemblan las patitas a uno Por allá va Martita, miren Allá la captan las cámaras Martis Que bonita, la verdad Que bonita esa muchacha Si usted no está cansada No Yo no, fíjese Jolando con un dolorcito de estómago Porque me comía mi minuta Ah Si, si, si que su mami me dio un poquito Pero lo dulce me molestó a mí Si Yo para Jolando no es muy bueno Y ahí está Elías Para todas sus fans Verdad que leía falta Elías Que le dijeran Ah, holguita Lo que le dijeran A la holguita le gusta molestar Si No, el día Que es tremendo Yo lo miro Los amigos, verdad Y el pedo es para todas las fans Como ven Ajá Si, ahí saluditos y bendiciones Pues miren como pueden observar Ahí tiene ya Elías Pues anivelando Si, la verdad Fíjese algo Que salga Falta todo eso Si, falta todo eso Pero poco a poco Pero le va a quedar más chulo A las que van a bailar El swing Oh Ajá A las que le gusta bailar El swing Sí A mí no le gusta Y bailar swing Ay Bueno, pues vamos a ver a las demás muchachas Elías Bueno pues, que les vaya bien Bueno, gracias Vámonos Dianita, vámonos A mí me gusta pero si no lleva pan no me gusta Fíjese que ya me anda haciendo daño ese el limón Sí, porque yo cuando como limón Vomito y no vomito cosas así normales No sé si me hace daño el oácido o qué va Sí, porque siempre que como Sí, vamos a dar el último viaje porque me he pasado de la cabeza otra vez Ah, vaya Es que la vieja Gracias a todos los amigos suscriptores que están pendientes de cada video ¿Qué les pasó Mariela? Ay, que como el otro nuevo la palabra ¿Qué piedras son? Dígame Dianita, ¿qué estás diciendo? Pues como les decía, agradecerle a todos los amigos que siempre están pendientes de cada video que se suben con Play Decirles que muchísimas gracias por ese apoyo que nos dan Por cada visa que nos regalan, muchísimas gracias Se les aprecia mucho a todititos Bendiciones para todos Saludos Con éxitos en su trabajo Saludos para mi papi maya Para la señora caballero Para el ingeniero Luis Caballero Para Pedrito Sarabia Mira acá Para Ay, qué feo Ramón Es que es sacanito A verle otra vez No Ay, no Ay, no Fernando también, saluditos para él Para el muchacho que le mando saludos a la Laurita Saluditos A decirle que va a tener el teléfono Ah, va Si le quiere saludar a él Sí, caball ¿Ya tiene o va a tener? Ya tiene Ya tiene Ay, ni lo enseñan a la Laurita Y nosotros queriéndolo ver Imagínate Ni cuenta No se había montado No, nosotros no Nosotros porque la Caro nos contó Y la Caro, ¿cómo sabe que Laura tiene el teléfono? Usted se lo compró No, pues Yo le compré otro para mí también No, pues Digamos No, usted le hizo el favor No, Juan se lo fue a comprar Pero Laura me contó que tenía el teléfono nuevo Oh, sí ¿Cómo se puede? No, mándamelo, Dios Ay, qué malo Yo soy carilla Sí, es que ahorita Al principio uno pues No le haya también Es que viera cuando yo me compraba uno Yo brincaba Pero no sabía No sé si los detalles Que Juan ni siquiera me ha enseñado Todavía ¿Cómo? Se lo compró Pero no se lo ha dado Sí Ya se lo dio Pero no lo ha Me acaban de decir Que me van a A contratar Para mañana Ajá Pero yo les acabo de responder Que no sé Si voy a manejar viva Oh, ya Porque fíjense que Toda deshigratada Ando día Un suero Que ande por ahí ¿Ever? ¿Dónde suero? No No es que ande Ande deshigratada No es deshigratada Sí Pues eso es muy ¿Relajante? Sí Es necesario El suero Pues para la deshidratación Deshidratación Uno con eso se hidrata Para el gatito de california Saluditos y bendiciones Esto pasa por andar Esto pasa por andar ¿Qué estás haciendo? Mira Una patrasca Ah, no No es patrasca Esta es la revienta Ah, no 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 Volvíoquillo Eh Oh, ya viene mi goido Pero no Es que Por el calor Las revientas ¡Gordo! ¿Cuál es el gordo vos? Mi goidito Chele ¿Cómo es un flasco? ¿Veo ahí? No ¿Cómo papaya pelada? Sí, ahí viene Pierna Sí, así es Ahí está Bien bonito Está hoy la tarde Bueno, para los amigos Que les gusta hablar Naturaleza Y ahora ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Que le digo Para la brita La brita ¿Qué estaba? ¿Qué me perdí yo? Que este tema No, es que Nosotros les gusta Ustedes Pues nada Hablador Y todo Sí ¿Este es la suera? Ah, yo soy la suera Ay, mi yernito Sí, ay La suegra Sí, es que yo Mi hijita Y yo dije ¿Cómo que ya está grande La hénesis? No, es que por mí ¿Qué lo dice? Yo pensé que por la hénesis No, hombre Por la labra Sí Ramón le está echando Los cuelgos Por detrás A la bolsa Y la bolsa ¡Oh! ¡Ay, no, no! Háganse la Háganle Como lo estaba haciendo Usted era Don Ramón Y la llamé Y yo Así es ¿Veo, Ramón? Y aquí La bolsa La bolga Y la bolga Se enconchaba Ay Ay, no, este ramón Y la bolga Se enconchaba Se enconchaba Y es que se pone nervioso La chupaba La chupaba La chupaba La chupeteaba Va a llevar juego Qué chula de mujeres Miren Miren desde los pies Están viendo que estamos chuladas Las mujeres Miren, apúrense Sí, apúrense Estamos chuladas Ajá, porque falta la presencia femenina Ajá La propia Claro que sí Falta la presencia para decirles que es tan hermosa como que son florcitas Ajá Gracias Todas las mujeres Lástima que ustedes no Miren pues Este me dice Bicha Ahí hay piedras Miren por si le quieren La presencia femenina Ajá Femenina, epa Es que mi niña no está Ay, masculina Puede estar segura Y ni es analfabeta No, es que yo lo confundo Es masculino, hija Es que él hace que Yo cuando pasé hace un rato Pero porque dije Es femenina Y ella no me dijo nada Femenina, sí Es cierta mujer Como a él le gusta Que le digan esto también Ah, se siente como No, tampoco ¿Y qué anda ahí, Estuardo? No, tampoco Olga, defendeme ¿Qué anda ahí? Olga, Olga Ahí en el estómago Bebé Oh, una chuncha enamarrada ¿Por qué? Porque vos dijiste Ay, ahí anda mi gordito ¿Por qué no decís ella? Por mi hermano Y yo te dije Este, el chile Papaya Pero yo pensé Que por Estuardo Chile papaya No me hagas el que tanto la recaba Mirate, mirate, mirate Se va, se va Este Mírame aquí Mírame, miren Miren esos ojos Color café Tiene una mirada maratona, Estuardo Yeah Una sonrisa ¿Cómo no? ¿Qué mirada le tiraría usted A una muchacha para enamorarla? No tengo ojos Solamente para ti Ay Apúrese Le gusta mentirba Sí A él le gusta Esa mentira No Yo me detuve Solo por la cuestión Que hace un rato que pasé Usted dijo que si no andaba suero Que eran los sueros como para La deshidratación No, para que no andaba No, pero no andaba Le dije Yo le pregunto y para eso sirve ¿Para qué? Para Ay no pues De verdad Sí, porque la vez pasada Que trasladamos a la Olga ¿Eso es lo primero que le pusieron? Suero Se hizo pedazo vos Ay déjelo Ay déjelo Que después me la te quito yo Sí Pero ese fuera de cámara Sí, eso va a ser fuera O adentro Como quiera Como sea No, es que yo ahorita Pues no puedo por los motivos Que ustedes ya saben Vaya que él y yo Pues nada que ver Nada que ver Sí Ah Espérense Tranquilo todo su tiempo Estos bichos Como son desofocados Ay sí Todo el tiempo Preciso Preciso Uno aquí Está recuperando Cuerza Y ellos ahí están Miren ahí Tenga Rápido Déjame el bulto Ve Déjame el bulto Ve Eh pobrecito Y él necesita un suero 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 Ay no está muchacho Usted sí se acaba El pobre muchacho No, es que uno Hay que verle lo positivo Oye Oye Venus Dicen Terminando ya Terminé y ton 3 Le dice A ver muchacho Cuéntame alguna pasada Que les haya pasado Cuando les pasaba Hay alguna pasada Que les haya pasado Cuando los pasó A mí me pasó Una pasada Cuando me pasó Y ahorita va a pasar La pasada Porque tú ya Estas más pasadas Pues sí Más pasadas para allá que aportar o no la lechita para mi abuelo que lo quiero mucho para cupido también y para mi niña el saraceli necesitamos presencia masculina no parece que tiene más talleres no hay ninguno no lo había visto y a usted? cuéntenos una pasada que le haya pasado la cepilla a usted no, ahí me está faltando verdad ahí es donde está fallando mire hija cuando usted viene en la mañana mete la cara lees la mano fue lo yo le hago entonces mete la cara al guacal y pela la chipopa para que le den ahí se lava la vista la ves a la conejita la ves a la conejita pues si, cuéntenos una pasada suya la pasada que le puedo contar que acabo de pasar ahí para allá eso le pregunto si, esta buena, esta buena, esta buena la pasada que le puedo contar que había una vez un baboso que era huevón que baboso ese hombre que si iba a ver película por no por no no la van jajaja usted es baboso pues usted es baboso pues si es que si había dicho nombres yo que el día lo vi con un poco de saliva que iba así para jugar pero no pensé que jajaja que va a hacer? jajaja ya se que va a hacer aquí le llevo una diversión jajaja pues si no en serio cuéntenos una algo que le haya pasado a usted que le haya causado demasiada risa pero no cuando esta chistando la bolca y este es otro es que fíjese que cuando estuardo que no cuando conocía la bolca jajaja jajaja algo que me provocó bastante risa mira mira una vez que iba manejando iba manejando y estaba lloviendo y resulta que yo iba verdad se me deslizó se me choyó la moto oiga bien se me choyó se me choyó se me choyó la moto y veníamos de comprar pupusa entonces entonces viene y la cuestión esta que yo luchando para que la persona que venia detras de mi no se caeran y viene y donde vio la cosa seria y me tiró la moto ella jajaja jajaja si se pregunta que fue fue la bolca jajaja y eso no es nada en el momento que menciono pupusa di que era la bolca jajaja 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 y la cosa es que tiró la moto y yo esta bien amor si me dijo cuando la tenia aquí en la mesa jajaja en serio la tenia aquí en la nuca y yo no es nada como tres como que creo que como tres pupusas las quedaron en la bolsa de ahí todo se regaba jajaja 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 no hombre como estaba lloviendo una mera enjuagada y para adentro bueno ay no pero no es nada a lo del agapo jajaja jajaja a lo del agapo que cuando pides un fresco no te lo da jajaja ah de veras ese día si me paso de todo jajaja me regaló un fresco si esta bien ahorita se lo sirve y mire y pasa mire y yo acá hasta abajo jajaja y paso así mire me puso el fresco así en la mesa donde yo le iba a ampar el trago se lo quitó me lo quitó y dije no es que en otra mesa me lo pidieron jajaja jajaja que puta jajaja jajaja es normal de mi un tatufrasselo, mi hija jajaja jajaja con las risitas que tiene jajaja jajaja esta pasada se les paso jajaja una de la pasada no aguanto bueno muchachos con esta pasada que les paso les paso pero bien pasada entonces los despedimos va a bailar el pompón nos vemos al próximo muchachos